Hasta el 20 de mayo permanecerá en la sala de exposiciones del Sierra de Aracena la muestra Traumas y Cicatrices del Ángel de la Guarda, una exposición colectiva de ilustradores de la editorial El Libro Feroz. La exposición realmente es una carpeta de ilustraciones que recoge 24 ilustraciones de 24 ilustradores diferentes. Y la idea aparte, porque nuestra editorial pretende dar salida o mostrar otro tipo de trabajo que se hace en Huelva, como es la ilustración, la fotografía, la microliteratura, e intentamos mezclar esos géneros. En este caso lo que hemos hecho ha sido mezclar 24 aforismos con 24 ilustraciones. Y la idea, una vez que teníamos la carpeta, era mostrar las ilustraciones, hacer una exposición con ellas, porque hay mucha gente que ha participado que son de la provincia de Huelva y hay otra gente que son de Sevilla, son de Cádiz, de Córdoba, entonces queríamos que la exposición estuviese por lo menos una vez en cada sitio. Traumas y cicatrices del ángel de la guarda lo que pretende es, a través de aforismos, de frases cortas, contundentes, hacernos llegar cómo se siente el ángel de la guarda cuando su protegido muere de alguna forma. Entonces, es como un estudio de diferentes formas. Es un mensaje potente, no es un mensaje agradable, así como bucólico del ángel de la guarda, sino que es un mensaje más fuerte, más potente sobre los diferentes tipos de muertes y cómo supone que la asume el ángel de la guarda. Lo que sí es importante decir es que los 24 ilustradores provienen de disciplinas muy diferentes, desde urban sketch, ilustradores, grabadores, diseñadores, pintores. Entonces, también queríamos que tuviese protagonismo personas que estén más asentadas en el mundo artístico con estudiantes o incluso personas que se dedican a dibujar, pero no profesionalmente. Y bueno, ese es un poco el resultado, con una variedad de técnicas grandes y también con estilos muy, muy, muy diferentes. Aforismos del ángel de la guarda a la que le acompañan ilustraciones realizadas por artistas gráficos, entre los que se encuentra Gabriel de la Riva. Ha sido una satisfacción participar en el proyecto y que la propuesta vino de la mano de la editorial del libro Feroz, con un aforismo que tenía que ilustrar. Decir que al principio la propuesta me parecía muy desconcertante, pero que es unido al calor del verano, pues hizo que fraguara la imagen que podéis ver aquí, en este caso. Y que puedo explicar cada uno, lo más interesante de la exposición es la variedad de propuestas que hay a los aforismos. En este caso, en este de aquí, que concretamente dice el ángel del desangrado ahora va siguiendo un rastro nuevo, la propuesta ha sido la de que el ángel de la guarda siente frustración porque la persona que custodiaba ya no existe, es una de las personas que llega en una situación dramática a las costas españolas, lo ha ambientado en la playa de Bolonia, recogida con la gran duna que hay aquí, y entonces el nuevo rastro que sigue el ángel sería el de la criatura que ahora sale al lado de la madre. Y el ángel, que es la figura que está delante, en realidad es protección civil, que es la que ha sido avisada y viene en busca de ese niño. Es una imagen imaginada, pero que puede responder muy bien a algunas de las realidades que actualmente se dan en las costas de España. También decir que a la hora de realizar la iconografía, al decirme el ángel de la guarda, me venían recuerdos de cuando era pequeñito, ¿no? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, decía mi madre. Y bueno, un poco añoraba esa figura de alguien que te va a proteger siempre, ¿no? ¿Qué seguridad te puede dar eso? Eso menos más que ha estado el ángel de la guarda, si no hay que ver lo que te hubiera pasado. Entonces, bueno, pues acudí a la iconografía de Gustavo Doré en el siglo XIX, que ha ilustrado la Biblia y que ha adoptado muchos pasajes también así clásicos, ¿no? Entonces se puede ver por eso un estilo casi de grabado antiguo. Tengo que decir que el modelo del ángel no fue un modelo de Gustavo Doré, sino que fueron modelos ahora de pasarela, así lo tengo que decir, que busqué por internet. Proyecto paritario que estará en la sala del Sierra de Aracena hasta el 20 de mayo y que se puede visitar de miércoles a domingo de 8 a 10 de la noche. Gracias. Gracias.